Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partido entre Perú vs Japón como parte de un amistoso que tendrá la bicolor y que se aproxima para este martes 20 de junio del 2023 en este vídeo vamos a conocer en qué horario se puede estar sintonizando este partido así como también los canales de televisión en vivo y en directo donde se estará sintonizando este encuentro así que ponte cómodo y vamos a comenzar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo Perú vs Japón se verán las caras en un encuentro amistoso en Asia en el horario correspondiente para México a las 3 y 55 de la mañana para Ecuador y Colombia a las 4 y 55 de la mañana para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile lo podrás estar sintonizando a las 5 y 55 de la mañana y para Brasil y Argentina a las 6 y 55 de la mañana en el caso de España lo podrás sintonizar a las 11 y 55 y para Perú específicamente a las 4 y 55 de la mañana es de aclarar que la selección peruana volverá a tener acción en su gira por Asia después de haber ganado contra Corea del Sur por la mínima diferencia con el gol de Brian Reina y es que el conjunto dirigido por el técnico Juan Reynoso se va a medir ante una escuadra japonesa que no quiere perder ahora ya sabiendo esto, ¿dónde se podrá sintonizar este partido? pues es de mencionar que Perú vs Japón lo podrá sintonizar a través de los canales de televisión de señal abierta como Movistar Deportes, América TV y ATV asimismo a través de Movistar Deporte en vía online de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que vaya a ganar este partido? coméntalo por aquí abajito